¡Oh! ¡Spirit! Sí, 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 sí. Se pierde o algo así, ¿verdad? ¡Wow! Mira esta chulada de caballo. Es que hay como van de unos hombres. Es como que ellos se lo llevan y lo tratan de domar, que no lo puede. Y hay un indio. ¡Oh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ajá! ¿Qué pasó? ¿Cómo tienes tu tío de arreglado aquí? Todo el business. Todo el business. ¿Quién viste hasta el año que venga? Voy a tener un portón aquí. ¿Dónde sacaste todo esto? Es como el trabajo. El business es el negocio. Negocio, ajá. Como el trabajo, negocio. Las tres como que tienen algo. ¡Ajá! ¡Vámonos, Pau Pau! ¿Vamos a llevar la caballita para dentro? Sí, le voy a dar agua. ¡Agua! Él ya sabe. Dice el caballito, ¡Vámonos, compa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay! El aire se siente bien rico. ¡No! Y ahora ni siquiera una pizca de aire. No, ¿verdad? No, no se siente nada. ¡Wow! Tiene ganas de volar. ¡Oh, Dios mío! ¿Eres son cocos? Sí. ¿Cómo se siente chulo? Tenemos un árbol de arreglado aquí. Uno de ellos. ¡Vamos a cocinar over aquí! ¡Vamos allá! ¡Vamos a cocinar! ¡Vamos a Polina! ¡Vamos a Polina! ¡Vamos a turista! ¡Vamos a la cama! ¡Vamos a cocinar aquí! Espiritu, wow! Espiritu, wow! Paulina, over here Wow, come on, come on Uh huh, come on, come on Go, go Move! Wow, is this cool here, right? Yep We are cool here, we are walking around Wow It looks like a jungle How do you say it? Like a forest What? Like a hacienda Something like that The haciendas have horses in a stable Uh huh More coconut trees up in here They are washing Oh A planta A planta, they say to the plants Oh But they are blowing a lot of water